Por toda una eternidad El tiqui-tiqui-tac del reloj Pasa como los años No, no, no me hagas esperar Esperar me hace daño Pero que cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo, cuándo Que yo soy tu papi y tú eres mi mamá, mamá Por toda una eternidad Y te llevo conmigo a donde te llevas Pero cuándo, cuándo ¿Cuándo? Tú eres mi mamá, mami